Y nos vamos a Puerto Rico y a los Estados Unidos que tienen una conexión con una elefanta y es que trasladaron a un refugio en Georgia a Mundi, esta querida elefanta de 41 años residente del zoológico de Puerto Rico. El parque cerró al público hace ya seis años tras sufrir serios daños por el paso del huracán María. Sin embargo, aún permanecían ahí algunos animales esperando un nuevo hogar como Mundi. La elefanta fue llevada en una caja especial en un vuelo desde Puerto Rico hasta la Florida y de ahí partirá en un camión hasta el estado de Georgia.